Bueno, vamos primero con la cuestión teatral, ¿no? Hubo una promesa de un nieto a su abuelo, ¿sí? En el marco de tus primeros inicios en el teatro. Creo que estar acá con el Cirano después de tantos años es fuerte, ¿no? En todo punto de vista. Sí, exactamente. En esa misma vereda, acá abajo, hace 46 años, salí de ver mi primera obra de teatro, que fue el Cirano de Bergerac, protagonizada por Ernesto Bianco, y salimos con mi abuelo. Yo tenía 16 años, como bien vos dijiste, y le dije, quiero hacer Cirano. Y mi abuelo me dijo, para eso tenés que ser actor. Hace falta. Y bueno, acá está. Cirano es una obra que es larga, de por sí, no es de teatro comercial. ¿Tiene que ver esto, que haya pasado tanta agua bajo el puente, digamos, para que vos digas, bueno, hago el Cirano en este momento particular? La verdad que no lo planifiqué nunca. Como bien vos decís, es una obra que necesita de un marco estatal, de alguna manera, porque es una obra muy grande, es un clásico, y bueno, es muy difícil que...